Pues yo soy Arthur Rodríguez, me dedico a la producción, a la música, a la ingeniería también, a la mezcla, hago un poquito de todo, intento hacerlo medianamente bien. Supongo que saber entender al artista es el que al final hace que te elijan, o sea, saber lo que quieres, saber darle un poco lo que quieres, da igual el estilo que seas y te entiendes con él. Sí, varía mucho, varía según el artista, según el género, incluso dentro del mismo género, dentro del mismo artista, al final dependes mucho de lo que el artista traiga, si te trae un tema que ya está bien encaminado o no trae prácticamente nada, empezar de cero. Depende mucho de la circunstancia, tampoco tengo un método de cómo empezar, porque me gusta así también, me gusta que cada tema salga como quiera, un poco el propio tema y eso ayuda a que no te repitas también. Saber de música, o sea, ser músico ayuda, pero bueno, no es una desventaja, pero también se puede entrar al mundo de la producción desde un lado más técnico. No sé, supongo que hay que ser, hay que entender mucho al artista, como antes ya he dicho, ponerte bastante, meterte en su cabeza, intentar descifrar lo que quieres, sobre todo para poder hacerlo. Que sepan que hay que currar mucho y que escuchen mucha música muy diferente, de estilos diferentes, que uno no sabe de dónde te va a venir la ventaja, ¿sabes? A lo mejor, si quieres ser productor de música urbana y estás muy metido en la música urbana, a lo mejor realmente el hecho de que se parte mucho de música bossa nova te hace despuntar por un lado, ¿sabes? O sea, que básicamente que se abran a todo, que no se cierren a nada.